Música Que los cielos y la tierra retumben para maldecir a traidores que entregaron a su país y a su gente a una nación extranjera, que sus almas no encuentren reposo hasta el fin de los tiempos porque lo más sagrado que tiene un hombre es su honor a la patria. La reserva que hago al artículo 26, como sé lo que son, no espero que la aprueben porque ya lo tienen negociado y pactado, porque si algo ha caracterizado a esta legislatura son los acuerdos en lo oscurito, acordando con el titiritero mayor. El régimen laboral que debe regir en las relaciones entre el gobierno y los trabajadores de las empresas y organismos autónomos descentralizados y desconcentrados depende de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, apartado A o B, de las leyes reglamentarias del mismo. Estos regímenes laborales fueron materia de enorme confusión y desacuerdo entre jueces y autoridades laborales que generaron serias contradicciones conceptuales para determinar si el régimen aplicable para dichas relaciones laborales es el contenido en el apartado A o B del 123 constitucional. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha disipado toda duda en ese sentido al establecer, mediante jurisprudencia, que dichas relaciones laborales, al no emanar del poder ejecutivo, deben regirse por el apartado A del artículo 123 de nuestra Constitución y determinó organismos descentralizados de carácter federal. Su inclusión en el artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es inconstitucional. Estableció que los organismos descentralizados no pertenecen al poder ejecutivo, a pesar de que formen parte de la administración pública, en su faceta paraestatal, pues además de contar con una estructura separada del aparato central, tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. Partiendo de dicha premisa, determinó que si bien las relaciones laborales de los poderes de la Unión y sus trabajadores se encuentran reguladas por el apartado B del 123 de nuestra Constitución, esta circunstancia no resulta admisible, tratándose de aquellas que se presenten entre los organismos descentralizados de carácter federal con sus trabajadores, por no formar parte de alguno de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, construcción jurisprudencial, que se ha hecho extensiva a los niveles estatal y municipal, según se advierte de los criterios sustentados, tanto por el propio Tribunal del Pleno, como por la segunda sala de nuestro máximo tribunal, en la tesis siguiente. 25, diagonal 98, y jurisprudencia segunda, diagonal J. Las facultades del Congreso de la Unión se extienden a expedir a legislación respectiva que, como es lógico, cállense y escuchen, por favor, no deben contradecir aquellos fundamentos de la Carta Magna, porque incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el artículo primero de la Ley Federal del Trabajo, que sujeta al régimen laboral burocrático, no sólo a los servidores de los poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados, que aunque integran la Administración Pública Federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal. Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional. Si no les gusta, pueden retirarse. El dictamen que hoy está a discusión establece una Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional. Diputado Juárez, permítame, le pido a la Asamblea respeten la intervención del orador y le pido al orador que avance hacia la conclusión de su intervención. No se espanten, no lo voy a tirar. Adelante, diputado. No se espanten. El dictamen que hoy está a discusión establece una Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional como organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con auténtica autonomía técnica y de gestión, que fungirá como órgano de apoyo técnico del Comité Organizador del Sistema Nacional para el Desempeño de Sus Atribuciones y, como tal, sus trabajadores deben regirse por el artículo 123 constitucional apartado A, que es el cambio que estamos solicitando con la reserva al artículo 26 en el capítulo 4, sección 1. A estos trabajadores se les tiene que garantizar, igual que a los de Telecom, Caminos y Puentes Federales, CIESAS u otros organismos descentralizados, sus derechos fundamentales laborales, como el de negociación colectiva y de huelga, derechos que les son negados en ese apartado B. Es un acto por demás inconstitucional. Se quieren reducir los derechos de los trabajadores, pues considerarlos en este apartado, a pesar de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional respecto, significa también para ellos la disminución de sus pensiones, jubilaciones y otros derechos en materia de seguridad social. No podemos seguir violentando la estabilidad en el trabajo ni los derechos colectivos, que son preceptos establecidos en nuestra Constitución y en los convenios internacionales que México ha firmado y ratificado. En Morena, defenderemos a los trabajadores de esta Secretaría para que sus derechos laborales y sindicales les sean reconocidos. Trabajadores mexicanos, va a quedar de manifiesto quiénes son los verdaderos traidores y los que siempre han lesionado su derecho a gozar de la Constitución y de la propia Ley Federal de Trabajo que es protectora y garante todavía de esa libertad sindical y de ese derecho a tener una pensión y un retiro digno. Lo contrario es lo que van a hacer ahorita. Van a planchar a partir de que el capataz, el patrón que está aquí enfrente, levante el dedito o lo baje. A esas personas son las que ustedes eligieron como legisladores y vean el papel tan lamentable que están haciendo porque son unos traidores.